Los capos, I'm ready I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready, I'm ready Denle en espacio, a lo de esfuerzo DJ Vortex When I come to the club, step aside Part of the city, don't be heavy in the line VIP, cause you know I gotta shine I'm fucking broke, and we love you long time Since ya es una vez Te quiero Y te quiero ponerme a vivir Que por ti me muero Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Si no me devuelves un poco a poco Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses, no vuelve, ni entrégate Es que no puedo aguantar Con las ganas capaz de De besarte igual que ayer Y mi intención es al oído cantarte A tu vida mucho rosa regalarle Es que tú me enamoraste Y llores, y llores, y llores Y sufrí, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo No, 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 no Junto a él tú no eres feliz No, no, no Y cuéntate Dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió Los papos están ready Mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están muy ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Estás equivocada Estás equivocada Hoy no sé Hoy no sé Hoy no sé Sentí algo lindo por mí Perdóname Perdóname Púntame Sentí algo lindo por mí Perdóname Perdóname Vamos a la cosa Vamos allá Vamos allá Si es lo que motiva Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Voy un crimen Dalla hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompa el suelo Motivando pa' la llan Pa' la llan Presento que la disco Está llano, está llan Están un canto Todo pa'l suelo Es que esta noche Hasta que se rompa el suelo Papi, papi Papi, papi chulo Papi, papi Vengan Esta noche Vamos a arruinar Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' que estar Yo quiero estar contigo No me importa Lo va a tener Yo quiero estar contigo Yo, yo Y tú, Don Pino Pasó Live Music Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmpame el grillo y calma Que esta se enfala Y se te veró Mi compote lo suelo Juven C ensuite on me No me importa Cuando el este pereo Y yo, cuando el Chavo Desde el Intentro Lo suelo Y Then Pa 광 Vuela, angelito, vuela, que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida, angelito Vuela, angelito, vuela, que tampoco te quedan Muchas horas de vida, marqué tu partida, angelito Hoy no puedo te esperar, de que no me vayas Hoy no te vuelvo a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré, si no te escucho mal Moriré, si no te escucho mal Y en la mi pura en mí Con amor Quiero morir Moriré, moriré Moriré, se fue Moriré, se fue Moriré, se fue Moriré, se fue DJ Borges Moriré, se fue 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 Que pudo ser con Jesucristo en la forma de emblema Me recojo un amplio sistema Matuchangu, matuchangu Matuchangu, matuchangu Matuchangu Ay, dale Ragadop, ragadop Si se me pega voy a darle Ragadop, ragadop Esta noche quiero hacerle Ragadop, ragadop Si se me pega voy a darle Ragadop, ragadop Ay, no, come on Yo, no, my lady say I call your papi Wish a little me on top on her mommy Maybe a little Now can I touch your middle by the bar You freak, freak the guard I'm freak, freak y'all We can leave in my coke With the roof that's cut off I'll stay by the bar Sipping shot to patrol I don't care Did she whisper to care to her hair I'm already envisioning Pulling her hair back Ay, no, 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 no Si acabo se fue Ay, no, 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 no Me come flores Que lo nuestro se ha vuelto Y ya lloré Varias loras se ha vuelto Loca, loca, loca Arriba La caballota Nuestro amor se acabó Aquí todos ven Mi número telefónico Haga cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que Para mí A tu una sola Quiero, loca, loca, loco Quiero, loca, loco Quiero contarte Enredarle a la red Bajar te a la pared Pude volarte Eh, no te suéltate Suéltate Lucha, acá, allá, allá, allá Vamos a cobrar Vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La Vecinita tiene un gato, un gato que mata pa' cerrar. Vecinito que es tan saco, se fila y lo va a regolar. Vecinita, tan, 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 tan. Querita de al lado tiene hambre. Son zumbadas, son zumbadas, son zumbadas. Son zumbadas, son zumbadas, son zumbadas. Son zumbadas. Te miraré, porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero. Tocarte, como yo, me sonríe cada noche que me desvelaba. Mami, su calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y en que casi muero. Te compré. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besaba. El fío, el dúo, dinamito. Y te pongo la lava. ¡No hablamos! Anoche, anoche soñé contigo. No es para diez. No hablamos aquí que te besaba. ¡No hablamos! Y que te acorralaba. DJ Borges. Esta noche vamos a romper. Yo quiero estar contigo. Aunque no tenga para gastar. Yo quiero estar contigo. No importa lo material. Yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla bien. Baby, yo ando sin plata. Puede escogirte la vaca flaca. Pero eres mi candidata. Trata de la barata. Si voy pa' botella, pedimos el ato. Y si me preguntan bien. Porque aquí no hay una cariño. Yo no es suficiente para que vacile. No se va a estandar con miles. Porque cuando estoy contigo. No pienso en miles. Y por eso. Ya no se vea en mi forma y se vea. No deja ni pensar en el texto. No se vea. Ya no se vea ni el teléfono. No se vea. Será que se buscó a otro. Ya no se vea en mi forma y se vea. No deja ni pensar en el texto. No se vea. Ya no responde que te lo hago. Será que se buscó a otro. Yo sé que estás con él. Pero tú tienes que ser mía. Tienes que ser mía. Él no te ama y te maltrata. Por eso tienes que ser mía. Tienes que ser mía. Ahora mami. Mueve el motor. Mueve tu cuerpo con el elevador. Ahora mami. Mueve el motor. Mueve tu cuerpo con el elevador. No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Como es cosa de ayer. No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Como es cosa de ayer. Dice. Dice, porque Dice, porque